muy buenas nuevamente aquí en asiento cosa bueno hoy os traigo una recopilación de skin para el fórmula tatus y bueno decir lo que me ha costado bastante encontrarlas hacer esta recopilación creo que son 16 más o menos más una que he criado yo que el equipo ff1 racer pero que guste a ver si os animáis la descarga y la metéis en asiento corsa y bueno pues coincidimos en algún servidor bueno para jugar está maravillosa es que mira vamos a entrar en el garaje y vamos a enseñar un poquito rápidamente o lo más rápido que posible que podamos las esquinas para no detener mucho aquí tenemos bueno aquí veía el williams que hemos encontrado por ahí hay varios pero bueno recogido este tiempo el número por los números ahí tenemos al número 10 de mercedes ahí tema al coche en el cambio esto es una skin con alguien que ha pintado ese es el lotus también este es el veneto bien el mp4 vamos a llegar con la siguiente vez vamos a ver este es el minardi aquí tenemos el liger me parece que es una inventada este es el pkf raci número 31 aquí tenemos al número 35 reput aquí tenemos al jordan esto es otra otra inventada yo creo que esto ha visto el número 37 ahí tenemos al ferrari del año 2013 y aquí creo que es esto también otra inventada está tan muy bien estamos bien hecha con número 22 esto también creo que es inventada tan muy bien llantas amarillas número 26 ahí tenemos al clásico Gulf número cinco y también chula eso es otra por recopilación ha hecho alguien muy bien también el número 77 otra que creo que son todas más o menos esta es la de aquí de la moción de la de hl de estas son esquinas bien por defecto en el juego estas están están no están dentro del paquete no se va a incorporar en el paquete y bueno con toda la tranquilidad podéis copiar las en la carpeta que no se va a suscribir nada no va no vamos a ver nada de aunque no vamos a suscribir suscribir ningún ningún archivo del juego bueno pues más que deciros vámonos para la carrera bueno pues aquí estamos en pista lo prometido deuda vamos a ver las skins aquí tenemos nuestra skin que acabamos de pintar de personalizar y bueno como veis sigo con mis colores favoritos los naranjas los grises claros oscuros y con mi número 17 así que vamos a dar comienzo a la carrera ha dejado cuantas coches adelantamos está un poquito complicado por lo menos ir con con sin daños es un poco complicado pero vamos a intentarlo es como quedamos cinco vueltas con los estatus y bueno pues vamos allá con la carrera bueno pues venga vamos a parrilla esperamos semáforo aquí estamos gran premio de barballo para el bagallo a ver si somos capaces de adelantar lo máximo posible salimos la última posición es muy complicado he hecho varios intentos y un poquito pasamos allá 24 dejaba ferrari y algunos más allá atrás a ver si se quedan allá atrás y no me he dado mucha guerra vamos a ver si podemos pasar el minardi me va a costar pasarle, vamos allá, yo creo que se aclaren creo, onda, tengo que decir que en esta intento nos ha aprendido más fácil, a ver si no hay ninguno que me da, como este, ese es el problema que te da tendrían por atrás, Lotus, pasamos a intentar pasar al Lotus, quitamos en paralelo, vamos a dejarle pasar porque no puedo jugar ahí, una pasada, ahí pasamos al Lotus, que hemos dicho, no diga como se llama, este no me acuerdo, creo que si ha sido inventada, número 15, madre chico, opción a tope, skin FF1 Racer, es decir que tenemos campeonato, un automovilista, algún día lo haremos también con Assetto Corsa, creo que es mucha más emoción, mucho más sentimiento, el sentir el volante, tiene más, no sé, vamos allá con la de Camel, esta de Camel, vamos el quinto, no vamos más encaminado, estamos en la puerta 3, aquí tenemos la esquina de Camel, a ver si podemos pasar de aquí, ahora, vamos a entrar en frenada, la vamos a pasar, ahí tenemos a, a Mercedes, AMG Mercedes, vuelta 4, uff, así me lo como, pero vamos, que no venga así, me lo como, tengo que citar que el ánimo está un porciento de un 87, vale, no está a tope, ya veis que también está poniendo un poquito difícil, al principio no está mal, he adelantado mucho, y que no suerte ahí, es que sean ellos, bueno, que yo soy muy malo, vamos a ver si podemos ir aquí a McLaren, ahí, digo McLaren Mercedes, con esta skin tan guapa, de FF en un racer, disfruto haciendo skins, bueno, creo que estamos en la posición 3, subimos al podio ya, creo, vamos a entrar a la 2, y ahí estamos, estamos en la vuelta final, me conformo con esta posición, de verdad, estoy muy, muy contento con coger esta posición, no quiero adaptar ni al primero, vamos a intentar jugar con él un poquito, de si llegamos a él, y ya esto es fórmula tatu, si parpadean se lo van a perder, última vuelta, no se que coche que tenemos aquí, este es el de Senna, no, el Williams, vamos a dejar que gane, vamos a conformar con la segunda plaza, me he podido adelantar ahí, pero prefiero quedar con la segunda plaza, y ahí estamos, entrado por meta, sí señor, espero que os haya gustado las skins, espero que os haya gustado, un saludo, y hasta la próxima skin que hagamos, y gran premio, un saludo, venga, hasta luego chavales, Música 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 Gracias por ver el video.